Ustedes van a dar una putiza, doscientos, putiza, 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 una putiza. Y voy bien bonito, tú eres el padrino y te llevo pistolas, ¿por qué? ¡Santo Domingo! Santo Domingo es el que te voy a dar, carnal. Puedes pasar a mi casa el domingo, te doy pa' gastar si quieres. Puedes pasar por el dinero, ya sea el martes o el jueves. Mis hijas te quieren, no puedes conmigo, dame más level. ¿Ves por qué yo digo que el padrino tal vez conmigo no pueda? Tú solamente quieres el dinero de los domingos para que te lo dé tu abuela. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vas a venir a las batallas y a las nuevas. Lo que pasa es que solamente te vas a gastar ese dinero para irte solo en primera. Solo en primera y eso que tienes, claro que sí, vengo y lo mantienes. Claro que me voy en primera para subir mi level. Fui aprendiendo y fui subiendo y te pego como quieren. Mis rimas también son buenas, también te duelen. Acuerdo que sí, sabes que yo te puedo decir que tus rimas ya son de miles. Obviamente vas a subir el nivel culero mientras el chango te vienta barriles. Es lo que pasa es que el chile que no me gana, el chile que yo sí le pego con mazo. Y si quieres pasarlo pues te voy a ganar ese en 3D y no existe un paso. Lo que me diga el sáquer, a mí la verdad no me interesa. Claro que sí me dice que trae las pistolas se siente Teresa. A mí no me dice nada y quién quiere que te rece. No puede conmigo, yo traigo los jueces y voy a salvar a mi princesa. Sí, la verdad que eso a mí me parece como un labur. Yo voy a ser Teresa culero y tú nunca vas a poder ser el rey del sur. Es lo que pasa que el chile no me gana, pero de la primera tú te escapas. Te va a llegar una llamada y dijeron que se murió el muero, por eso mañana ya no llegarás a casa. No llegaré a casa, llegaré al poniente, no puedes conmigo, no eres un buen, buen contendiente. Claro que sí, y ahorita yo ya vengo muy, muy fuerte. No puedes conmigo, no puedes conmigo, yo soy el padrino, los trígues del norte. No, yo soy un contendiente, no, 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 yo sí que soy mejor. Yo soy de los famosos porque me gustan estar en forma, también voy el exotrón. Es lo que pasa que el chile que no ganas, yo puedo ser un rojo y tú de la blanca. ¿Sabes por qué de la blanca? ¿Por qué no me aguantas una tanca y solamente te rindes acá porque no estás en casa? Soy rojo, también soy blanco, soy rojo como los tabacos. Claro que sí, te tiro del barranco, no puedes conmigo, aquí no me estanco. Claro que sí, te brinco tranquilo, yo brinco al chango, no puedes conmigo. Con todo mi estilo, mi hermano, te dejo de lado, claro que sí, mi hermano. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Vamos a pasar al veredicto de los jueces, a la cuenta de 3, 2, 1. Se lo lleva a saque.